Hay personas que a lo mejor están tratando de tomar una decisión sin consultar con Dios O hay alguien que Dios está a punto de hacer algo en su vida Y va a meterle la pierna como la metió la jovencita Y como la metió Saúl A lo mejor hay alguien que Dios tiene un plato de salvación Para ti, para tu casa y está aquí en este día Y Dios está a punto de restaurar tu casa Dios está a punto de darte la felicidad que está buscando muchos lugares y no las ha encontrado Hoy Dios te está diciendo consultaste a mucha gente Pero todavía no me has consultado a mí Y Dios a través de nuestro hermano Ángel te está diciendo No te adelantes, aleluya, porque yo estoy a punto de hacer algo en tu vida En tu casa, en tu patrimonio, con tus hijos Pero Dios te dice que donde está tu corazón, tu tesoro, donde está tu corazón Esta joven, verdad, mamá, tenía su corazón, ¿dónde? En el dinero de los millones que tenía Ahora, ¿dónde está tu corazón en este día? Que no te dejan consultar con Dios Que no te dejan dar el corazón Y la Biblia dice que no se puede servir a dos señores Porque aparás a uno y el golecerás a dos Ahora, yo quiero que ustedes se toman de ti Y yo voy a hacer un llamado a quien está tarde Amén, a quien los músicos que me toquen algo ahí Amén, ¿qué? Amén, aleluya Ante hermano Luis, amén, gloria a Dios Que pongan una música bajita, amén Gloria a Dios Nuestro hermano Ángel Para todo el piano Que recién el envase de ministrar Aleluya 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 Es la bendición, aleluya Y yo voy a hacer una llamada en este día Lo que nuestro hermano Ángel ha traído de parte del Señor Escuche, es su primera vez como predicador, amén Y créeme que Dios lo ha usado Dios ha hablado poderosamente Si aquel en una vida que no le sirve al Señor Y que ha escuchado este mensaje Y que a través de estas palabras sencillas y claras Dios le ha hablado a su vida Y ha entendido Que Dios tiene un plan con su vida Y que no puede dejar pasar este día Porque es el día que Dios escogió para sacar tu alma de la cárcel Yo te invito hasta que tú pases en plantar Y aceptes a Cristo en tu corazón, aleluya Si hay alguna dama, algún joven, alguna persona Que en este lugar está aquí Dios te ha hecho un llamado Dios te dice, quiero hacer algo No te vayas y te andes a consultar con otro Aleluya Quiero hacer algo en ti Si hay alguien aquí que está aquí no le sirve a Cristo Quiero hacer un llamado lindo Te estamos invitando Dios te está invitando, aleluya En esta preciosa tarde Una tarde donde tú escogiste lo mejor Para venir a respaldarte Pero Dios te dio un plan para ti A lo mejor tú estás tratando de salir de alguna manera de tus problemas Y dices, tengo un plan para salir de mis problemas Como la jovencita tenía un plan, mira pastor Para salir de la cárcel Pero el plan tuyo no es el plan de Dios El plan tuyo no es igual que el plan de Dios, aleluya El plan tuyo no es igual que el plan de Dios, aleluya Pero el plan de Dios, aleluya Oh poderoso Yo voy a hacer un conteo hasta cinco Y voy a hacer un llamado Que se va a venir a la iglesia Intercediendo La visita que está aquí Que no tiene de Cristo Me estoy dirigiendo a ustedes con todo respeto Hay un plan de Dios Nada sucede por casualidad Dios es real Aquí está el plan de Dios Y voy a contar hasta cinco Te voy a invitar a que pases A darle a tu corazón a Dios Para que el plan tuyo comience Para que el plan perfecto comience Y Dios te quiere sacar de ese huyo De esa tumba tuve De ese plan que tú hiciste Donde me quiste la paga Yo perdí a esta patina, aleluya Que ahora has estado el plan de Dios Aleluya, aleluya Yo perdí a este jovencita, aleluya Que ahora quieres aceptar el plan de Dios Gloria a Dios Si hay alguien más que está aquí Que sabe que necesita el plan de Dios Poderoso Dios Dios está llamando aquí Dios está llamando Uno, Cristo te está llamando Cada caballero que está aquí Hay un ratio que quiere librar tu vida De esa mentira de pata Que tú viste Dios quiere que tú digas ¡Oh! ¡Qué misericordia de mí! Uno, Cristo te está llamando Solamente voy a pedir Los que van a sentar a Cristo aquí al frente Los que los niños pueden hacerse para un lado acá Se me pueden acomodar Se me pueden acomodar el mismo Los que van a ir con ustedes también Amén Dos La piscita estoy hablando con ustedes Cristo te está llamando Dios me ha dicho Tengo un plan hoy Hoy te he revelado mi plan Y el plan es sacarte del hoyo El plan es sacarte del hoyo Del pecado Del pecado del pecado Del pecado del pecado ¡Aleluya! Tres No desprecies el plan Para sacarte de tu tumba espiritual Salte Dí Jesús Sácame de aquí Cuatro Cristo te está llamando ¡Aleluya! Hay un plan en esta noche Hay un plan Hay un plan Dios ha manifestado el plan ¡Aleluya! Olvídate lo que digan tus amistades El plan de Dios es más perfecto que el de ellos Olvídate lo que digan tu familia El plan de Dios es más grato que el de tu familia Y Dios te quiere sacarte del hoyo Del pecado Cinco El último llamado para el plan de Dios Salte de la tumba Porque te va a morir Porque Como acá no hiciste el plan Con esto Vamos a morir A fin de la tumba Porque Cristo me está llamando Salte Salte de esa tumba Este es el último Para que salga de tu tumba Mete a Jesús en el plan Mete a Jesús en el plan Mete a Jesús en el plan Se cierre el plan Se cierre el plan Que es que la tentativa En el plan de Dios es más perfecto que el de tu familia Es tu decisión Que es una materia Que es la tarjeta Este es el último No dues El plan de Dios es más perfecto que el de tu familia Que es la campa negatura Y que es la tarjeta Este es el último Porque el plan de Dios es más perfecto que el de tu familia Al fin de Dios es más perfecto que el de tu familia Salte Que es la meiner ¡Gloria, aleluya, alamá! ¡Gloria, aleluya, alamá! ¡Gloria, aleluya, alamá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!